En estos 50 años del coro, como dices vos, pasó muchísima gente como coreuta y pasaron varios directores. Entre todas las actividades que tenemos programadas, hemos decidido homenajear a los ex directores que tenemos. A principio de año hicimos un homenaje a Franklin Ponce, que fue el primer director y creador del coro estable. Y a partir de allí programamos cuatro series de conciertos con los tres directores, ex directores, que todavía están presentes entre nosotros. Y en el cuarto concierto vamos a hacer un concierto con los ex coreutas, invitando. En esta ocasión tenemos el agrado, el orgullo de poder invitar, como director invitado, al maestro Eduardo Bucci. Y vamos a hacer aquí, en la Catedral Basílica, nuestro segundo concierto aniversario, donde va a haber un repertorio muy variado, desde música clásica, religiosa y popular. Y, bueno, la presencia, obviamente, del maestro y solistas, tanto de Santiago como de Tucumán, que vienen a homenajear al coro estable de la provincia. Y, Eduardo, bueno, parte de esta historia, parte de estos 50 años del coro estable, ¿no? ¿Qué deja en voz esto e incluso también lo que va a ser esta actuación el próximo sábado? Bueno, reunirnos y festejar, como nosotros sabemos hacer, que es haciendo música. Nos ha permitido también, en los años que hemos estado, como acaba de decir, ha pasado muchísima gente, mucha gente, incluso coreutas o cantantes, que se han dedicado al folclore y que hacen música popular, habiendo recibido una formación técnica específica de lo que es el aparato fonador. Entonces, orgullosos de este festejo y orgullosos de poder celebrar juntos en un 50 aniversario, ¿no?, de vida institucional. Y en un ámbito realmente hermoso, digo, por el tema de la acústica y demás, como es la catedral. Sí, en más de una oportunidad, incluso ustedes han cubierto las notas y los conciertos, tanto en mi época como actualmente. La catedral ha servido de templo o de teatro, porque ha servido justamente para hacer conciertos en donde la gente no solamente ha escuchado música, sino el ambiente, la misma atmósfera de la catedral, brinda ese sentido de que queremos llegar un poquito más al corazón. Entonces, es el lugar oportuno y, como decimos, es un templo de la música. Muy bien. Roberto, bueno, por último vamos a recordar el día, el horario y, bueno, un poco también del repertorio, ¿no?, que se va a realizar esa noche. Sí, es este sábado, sábado 6 de julio, a las 21 horas, finalizando la misa. Ahí nomás ya tomamos disposición nosotros y va a estar armado en tres bloques. Un primer bloque van a estar bajo mi dirección, a capela, cantando algunas piezas semi-religiosas, porque es de gospel, de lo que antes se llamaba negro espiritual. Luego el maestro va a hacer obras de Mozart y va a hacer caballería rusticana, con solistas, con pianista invitado y con el coro estable bajo su mando, bajo su batuta. Y finalmente retomo yo la batuta y vamos a cerrar haciendo folclore.